Que si no es cocinero es un muño, que hace el asustín. Mira que suave Marcos. A ver, ¿tú cómo te llaman? Pues Marcos, se echa un poco más de amarillo si quieres. Pero fíjate, yo quería hablar de la distancia y de lo que es la cultura. Que de algún modo parece que estrecha esa distancia. Tú eres un tío de Asturias que va a la India y se tira tres años. Y yo soy un tío de la India que viene en España. La distancia es grande y al final tú llamas al proyecto tuyo, sueño. Y yo llamo al proyecto mío, Imagine. Exactamente. Imagina. Aunque bueno, eso está copiado de John Lennon. Bueno, Imagine es un poco de todos. ¿Y tú crees que la distancia se puede acortar a través de la cultura? Por supuesto, es evidente. De hecho, uno de los mejores diálogos interculturales que hay es, vamos, todo tipo de manifestación artística lo que hace es unir almas. De alguna manera, esos tres años que tú comentaste que yo estuve en India, porque quizá el contexto es mucho más auténtico, ¿no? La cultura está más arraigada, quizá menos corrompida por la sociedad desarrollada, ¿no? Y ocurren estas cosas que deberían ser obvias, ¿no? Un bengalí que vive en España, un español que vive en India, y al final los dos hablan de lo mismo. Porque al fin y al cabo la magia del cine y del festival que tú desarrollas es puro entendimiento de culturas, ¿no? Porque las almas se tocan de alguna manera. Pero al final Godard va a tener razón. Es decir, dice que el cine puede cambiar el mundo. Yo eso no lo veo a veces, ¿no? A veces en el día a día, en el corto espacio, yo no veo que vaya a cambiar. Pero el tiempo que nosotros llevamos juntos, el tiempo, yo sí he visto algunos cambios, ¿no? Algunas situaciones, alguna señora que viene a besarte. Y todo eso yo creo que al final vuelve a ese grano de arena que hace una playa, ¿no? Efectivamente. Entonces, es verdad que estamos en un tiempo de crisis de valores, crisis auténtica como nunca había visto yo. Es decir, lo de la crisis India que se queda poco al lado de la crisis occidental que vemos. Creo que hay que tener un poco de utopía y un poco de buena predisposición para no dejarlo todo como que no vale nada. Y yo creo que esa muestra somos tú y yo. Bueno, precisamente en momentos de crisis es cuando realmente hay que reinventarse. Porque si no, quedas atrapado. ¿Tú te acuerdas que aquel día quedamos en el Asturiano, aquí en Lavapiés, y escribimos un eslogan para nuestra actuación conjunta? Y fue soñar en tiempos de crisis. Porque evidentemente en tiempos de crisis la gente queda paralizada, ¿no? Porque hay mucho miedo. Entonces, de alguna manera, eso frena la creatividad e incluso la sensibilidad. Pero yo he visto a la gente salir de la sala de Matadero, una de las salas donde tú proyectas las películas, y salían con los ojos llenos de luz. Porque efectivamente el cine, sobre todo porque es una experiencia colectiva de compartir una historia, ¿no? Una historia bonita, de miedo, de risa, pero todo lo que sea compartir, evidentemente no tiene fronteras. Yo creo que además tiene que ver, no sé si opinan lo mismo, y vayamos a la cosa más gregaria, en el tamaño de las fotos que hemos hecho, que has hecho tú, que has hecho sueños de India, porque esa distancia que existe de la India, a verlo en esas fotos que hay puesto allí en Tabacalera, que son formato muy grande, son fotos muy bien hechas, con primeros planos, pues eso es como viajar a India en el espacio de uno o dos metros. Evidentemente. Me encanta el proyecto tuyo, porque se complementa muy bien con Imagen India. Imagen India es sobre todo festival de cine, y le hacía falta a la otra pata, que son exposiciones de las cosas, de las personajes de la India. Son 12 años, ¿no? Sin recordar. Empezamos en el 99, 13 años, y desistiendo. ¿Cuántas películas tenéis en el 99? En el 99 empezamos con 8, y hoy llegamos a poner hasta 100 largometrajes, pero este año hemos quedado en 76. Elige una foto. La que quieras. Este. Este hombre se llama Sutos, y vive en Benarés. Yo tenía muchas ganas de entrevistar a algún sábado, un hombre santo, ¿no? Porque, bueno, se cuentan muchas leyendas, y gente que levita, que no se... Bueno, detrás de eso siempre hay una persona. Conocí a varios, y os tengo que reconocer que uno de ellos me llamó mucho la atención, porque pasé media hora tomándome un té con él, y él solo me hablaba de qué suerte tienes de conocerme, como todos los occidentales que vienen a conocerme, y qué fortuna tienen de encontrarme, porque yo les doy luz. Una serie de cosas que yo decía, bueno, si algo tiene que ser un hombre santo de cualquier religión es humilde. Bueno, pues este hombre, lleva poca ropa, como este otro, y de repente suena una música y saca una Blackberry. Fue como, bueno, venga, tú y yo hemos acabado. Entiendo, ¿no? Porque este hombre ha participado en muchos rodajes de extranjeros que vienen a retratar eso. Entonces, es más la paracernalia, y el ego es el gran problema de todos, ¿no? Cuando te alimentan tu ego, pues... Y un día, por azar, y bueno, ahí lo cuento en el libro, coincidí con este hombre. Bueno, unos monos se me saltaron en la mochila, en uno de los gats, y este hombre se moría de risa. Y cuando fui a hablar con él, como que no me hablaba. A su tos, el padre es político, y la madre maestra, con lo cual pertenece a un segmento de la sociedad, bueno, reconocido y respetado, ¿no? Pero él intentó montar un par de negocios, y le estafaron en ambos. Y se quedó, bueno, pues... con un montón de deudas, etcétera, etcétera. Cayó en depresión, como nos puede pasar a todos cuando la vida nos golpea, y estuvo un año sin salir de casa, fumando cosas que no debía fumar, etcétera, etcétera. Y él me cuenta después, ya recuperado, que realmente fue su madre y su hermano quienes le sacaron de la depresión. Que un día le dijeron, vamos para afuera, y poco a poco fue andando. Que son esas cosas hermosas de familia, que bueno, yo creo que no podemos olvidar, ¿no? Entonces él decidió que el mundo material no era lo suyo, y se dedica al ascetismo, ¿no? Se hizo hombre santo, sobre todo para honrar la memoria de su padre. Porque él, bueno, el padre murió y él decía, no pude compartir con mi padre todo lo que hubiera querido antes de morir. Y su padre era una persona, bueno, pues muy espiritual, ¿no? Entonces, años después, ahora tres años, decide que solo hablaría tres días a la semana. Y los cuatro restantes no producen una sola palabra. De hecho, te lo encuentras y tal, hace así como es que toca hoy. Y, por una parte, le ofrece ese sacrificio a los dioses, lo cual, bueno, pues dentro de su espiritualidad, pues está bien. Pero más allá de ello, ya en confianza, él me reconocía que estaba un poco cansado de la palabrería fácil de la gente, de ese ego, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos momentos de silencio, esos días de silencio, le permiten hablar consigo mismo. Y, por otra parte, me decía, ¿y sabes otra cosa? Nadie me viene a contar punterías. O sea, que la gente tiene que esperar el día que hablo, etcétera. En un momento de su vida, decidió dejarlo todo y cambiarse en realidad. Es un gran amiguita. Muy buenas a su tos. Venga, le dije una pregunta. ¿Esta ya la conté? ¿Ya? ¿La de la tía? Y, al final, pues, la tienda es un punto de pasta. La tercera vía va con 25 estanchos. Y la de la música, ¿qué es lo que se llama? No sé, es que debe de agua. ¿Hay una agua aquí? ¿El collar bien incluido? No. Pero queda bonito. ¿De verdad? Sí. Ayer, aquí en la exposición de Tabacalera, que, por cierto, casi, yo te tengo que confesar, aunque ya sabes que mi debilidad es esta, hemos podido exponer en Matadero, hemos podido exponer en la UNED, en el Museo de Antropología, pero exponer en Tabacalera, para mí es un privilegio. Te voy a contar un pequeño secreto. Yo he venido un montón de veces a escribir, a soñar, a querar, en los rincones que hay aquí. O en el templo afro, o aquí en el patio, en la nave central, en la cafetería, porque el diálogo cultural que hay aquí, de hermanos de un montón de sitios del mundo, no lo hay en todo Madrid. Y poder compartir un sueño, como la película que vas a proyectar hoy, está tan bonita, no venga a ir. Poder compartir ese diálogo con personas de todo el mundo que aquí evitan y dan vida a este barrio de Lavapiés, es un regalo, casi. Desde luego, es verdad que también, cuando dices que hay poca esperanza con la cultura, es verdad que a veces he pensado que no vamos a conseguir nada, ni lo que dice Godard, no vamos a llegar al talón de Godard. Pero sí es verdad que en la tabacalera, estando todos los días, todas esas culturas que tú te refieres, es verdad que no hay totalmente una unión de todas las culturas, eso no lo pedimos. Pero sí hay un debate, una conversación muy importante, donde todo el mundo intenta adaptarse a las condiciones en que se mueve la tabacalera y el que tuviera otros pensamientos, otra manera de actuar, él cambia para acoplarse a lo que es aquí, lo que se lleva aquí. Igual hacemos nosotros también, es decir, acoplamos hacia otras culturas. Yo no he visto un sitio que adapte, que se adapte, que iguale más a todas las culturas en una misma conversación, en un mismo hilo conductor, que este espacio. Es decir, este ha sido uno de los centros donde todo el mundo, a través de un trabajo horizontal, como lo habrás comprobado tú, ha venido y ha dicho, mire, yo quiero hacer esto. Entonces, son dos tipos de conceptos que nosotros aquí podemos hablar. Y este es uno de ellos, representa uno, que es la autogestión, que es la libertad de poder hacer, siempre que consigas la fecha, siempre que vengas a tiempo, puedes organizar. Todo el barrio, todo el barrio, de todas las asociaciones que hay, han hecho cosas aquí. Efectivamente. Incluso el Ministerio de Cultura, en el otro lado, de modo oficial, hace cosas aquí. Entonces, para mí, lo siento que decir, es verdad, que Imagine India Film Festival pone en los grandes sitios de exhibición, como la Filmoteca Española, o Filmoteca de Cataluña, o Cineteca, Sala Berlanga. Pero nosotros, estar en Tabacalera, es como un... que es obligado. Gracias. 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 Gracias.